Espera, espera. Tengo algo que decirte sobre la incontinencia. Creíamos que no seremos tan libres. Creíamos que nos haría sentir mayores. Pero hoy la incontinencia no nos define. Sigamos rompiendo las etiquetas. Con Tena Mujer, ropa interior desechable y sus nuevos materiales respirables, siéntete cómoda y fresca. Seguro y femenina es Tena. Con Tena soy yo. ¡Gracias!